De acuerdo con el reporte del 9 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó cuatro personas recuperadas, un fallecimiento y ocho casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 12.544 personas recuperadas, 17.760 casos positivos y 2.379 fallecimientos. La dependencia informó que la defunción se registró en el IMSS y corresponde a un hombre de 75 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 38.484 casos negativos y 7.446 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.390 se han registrado en la CESA, 6.757 en el IMSS, 1.895 en el Issste y 1.718 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 796 se han registrado en la CESA, 1.104 en el IMSS, 428 en el Issste, 3 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.303 casos, Apisaco 2.146, Cheutenpan 1.187, Huamantla 873, Zacatelco 806, Yauquemecan 601, Contla 504, San Pablo del Monte 496, Ixtacuistla 441, Calpulalpan 428, Totolag 412, Tetla 409, Panotla 393, Tlaxco 377, Papalotla 353, Zapetatitlán 331, Santa Cruz Tlaxcala 316, Zompantepec 310, Teolocholco 290, Xalostoc 287, Tepeyanco 224, Nativitas 208, Amahac 201, Xicot 5191, Tlaltelulco 175, Tepetitla 169, Xaltocan 141, Notenan 5137, Nanacamilpa 118, Tetla Tlauca 112, Terrenate 108, Ayometla 106, Guayotlipan 102, Tetla Nocan 100, Ixtenco 83, Acuamanala, Tequesquitla y Nopalucan 81, Coajumulco 79, Huatzinco 78, Axocomanitla 75, Tocatlán 72, Coapiastla 66, Zacualpan 64, Xiloshoxla 56, Alzayanca 53, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texueloc 49, Zitlaltepec y Santorum 48, Santa Polonia Teacalco y Mazatecoxco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 29, Tecopilco 27, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 13. Con información de la redacción Ahora Noticias.